Este es el comienzo de un pequeño paraíso, regalo de Dios a quien doy gracias infinitas por permitirme disfrutar con mis seres queridos y con quienes aman la naturaleza. Bienvenidos a Rancho Cuatro Palos. Este es el hogar de unos jóvenes aún, rodeados de la naturaleza, de los árboles, del cantar de los pájaros. Este es el hogar de Berteleiza Hidalgo y su esposo Pablo José Medina, a quienes le hemos hecho la invitación a su programa Gerontología, Ciencia de la Alegría por TVUNEF. Hoy vamos a conversar un poco de esa vida, de estos jóvenes. 67 años tiene Berteleiza Hidalgo, 67 años tiene Pablo José Medina. Jóvenes aún porque veremos en ellos la energía, la fuerza, la vitalidad todavía para seguir luchando por una vida digna, provechosa, aventurosa, exitosa. Vamos a tocar el timbre para ver si nos reciben entonces estos jóvenes aún de la Gerontología, hoy Ciencia de la Alegría. Acompáñenme. Amigo visitante, antes de entrar suena las campanas para anunciar tu grata presencia. Vamos a tocar. ¡Buenas! Hola, familia. Muy bueno. Adelante. Hola. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Caramba! ¡Buenas! 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 ¡Buenas gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bienvenida! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por aquí estamos de visita. En un grato placer tenerte aquí. ¡Buenas gracias! Para que conversemos un poco de esa vida provechosa, exitosa, esperanzadora que tienen las personas de más de 60 años. ¿De acuerdo? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas gracias! Ustedes son ahora de 15 yurtis, y de los bonos de la universidad y de los bonos de ellos también, para hacer lo que están metidos aquí. Porque esta familia también ha sido trabajadora, maestra Berta, usted fue maestra y usted trabajó en la universidad Francisco de Miranda, y ya son jubilados ya ambos. La jubilación no es para chinchorrarse, ¿no? No, sí, como a él lo jubilaron primero que a mí, yo le decía, cuando a mí me jubile, no nos vamos a bajar de un autobús y resulta que tenemos una reguera de nietos a quien cuidar ahora. Ay, qué bueno, de eso vamos a hablar, del nietecer también. Sí, cómo lo. Pero rancho Cuatro Palos, ¿por qué esos Cuatro Palos? Porque cuando yo compré el terreno, todavía no tenía ni qué era lo que iba a hacer, y mis compañeras me preguntaban, ¿qué vas a hacer ahí? Y yo le decía, bueno, voy a meter Cuatro Palos con un techo así para agarrar la sombrita, y de ahí nació Cuatro Palos. Ay, qué bello, qué bello. Y de ahí nace el corazón, ¿no? Sí, sí. Bueno, posteriormente, bueno, que lo hicimos, pues yo la casita. ¿Nos vendió el ranchito? Pero era tan bajita, que yo que soy un enanito, me pegaba en la frente, la entrada. Sí, cuando uno levantaba la mano, casi tocaba el techo. Era muy bajita, era de la casa, y la fuimos arreglando, pues ella, con sus ideas, pues, y yo con los dos, porque también, la gente que íbamos aportando, pues. Pero yo siempre digo que no hay aportes de él, porque. De cada año, claro. Lo primero o más poquito siempre. Sin embargo, hay una unión, hay una familia, y eso es sumamente importante, la unión en la familia para la construcción de la vida. Construir una casa, pues, cemento, bloque, y es más cercana a la naturaleza. Pero construir la casa del amor es función justamente de la pareja. Construir ese nietecer, ese amor de Berta con su nieto, de su abuelo también, en la familia, es construcción de la vida. Por eso Gerontología, ciencia de la alegría, busca construir, busca construir la vida para que las personas mayores, en su envejecimiento, sea provechoso, vejuroso, exitoso. Vamos a identificar, y ya regresamos entonces, para continuar hablando con la familia de acá, de este sector, Berta y Pablo, de la construcción de la vida. Vamos a seguir pasando, ¿no? Gracias.